hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar si es recomendable o no invertir en internet además de daros una serie de consejos para hacer las cosas bien hacerlo más seguro y no equivocarnos en internet encontramos muchísimas plataformas aquí en llena tus bolsillos trabajamos la mayoría de ellas de forma gratuita es decir generamos ingresos sin invertir y sin poner dinero de nuestro bolsillo pero hay otro tipo de páginas donde si es necesario invertir para poder ganar son páginas donde vamos a ganar mucha más cantidad de dinero pero el riesgo es mucho más elevado y que las posibilidades de perder el dinero son pues más más grandes voy a daros una serie de consejos si decidís dar el paso yo siempre recomiendo que si queréis invertir hacerlo y seguir esta serie de consejos que os voy a dar a partir de ahora hay muchos más pero estos consejos los considero prioritarios y primordiales si no habéis hecho inversiones anteriormente el primero de los consejos es investigar las plataformas que significa que nosotros vamos a acceder a mucha información sobre muchísimas páginas mucha gente promocionando invitándote a registrarte y invertir en serie de plataformas pero éstas se dan mucho a la estafa les canta hay mucha página que pues no hace las cosas bien o lo hacen también que nos engañan y se llevan nuestro dinero investigar las páginas siempre ver quién está detrás de la plataforma si son personas reales si hay una sede física que historial tiene esta gente que han hecho anteriormente es una buena forma de poder guiarnos y es una forma de saber cómo pueden ir las cosas esto no te aseguran nada pero es una forma de bueno saber quiénes son quién está detrás qué es lo que han hecho para saber qué es lo que pueden hacer en esta en esta nueva plataforma en la que tú vas a entrar el segundo de los consejos es aprende a cómo funciona el negocio en este caso yo os recomiendo que cuando nosotros vosotros queráis entrar en una plataforma de inversión investigueis qué es qué hacen cómo trabajar y cómo funciona cómo van las ganancias cuánto vamos a tener que invertir y cuánto tiempo vamos a poder recuperar obtener beneficios todo esto nos va a ayudar a saber si nosotros estamos en la página que estamos buscando es la que nosotros queremos o no nos da lo que nosotros estábamos buscando también deciros que las páginas hay muchas páginas que si no tienen esa información tan clara es mejor no acceder a ellas reparte las inversiones en varias páginas que significa que si vosotros queréis invertir y tenéis una cantidad que queréis utilizarla para este para esta vía si tenéis dos o tres plataformas dividir la la inversión en esas tres plataformas vamos a ganar algo menos pero el riesgo también es mucho menor porque si la postamos toda una sola página seguramente perdamos todo el dinero si sale mal esa inversión y si esa página cierra o sucede alguna inconveniente con lo cual si nosotros repartimos ganamos menos pero nos aseguramos mejor nuestro dinero siguiente consejo no inviertas dinero que vayas a necesitar esto que significa que nosotros tenemos un dinero ya sea un ganado en páginas o nuestro propio dinero que tenemos en nuestro con nuestras cuentas hay que saber qué dinero vamos a necesitar y qué dinero estamos dispuestos a arriesgar una vez hecho eso sabremos qué cantidad queremos invertir y no gastaremos más del habitual y no gastaremos un dinero que podemos necesitar en un futuro o que en este caso estemos dispuestos también hay que tener en cuenta que tenemos que tener claro que es un riesgo y que el dinero que pongamos seguramente lo podamos recibir o no si una de las dos cosas hay que estar también abierto a que puede salir mal y que es un dinero que podemos llegar a perder pero por eso siempre saber qué dinero vamos a tener disponible y que vamos a poder utilizar para usar para utilizarlo para este tipo de páginas de inversión como me ha adelantado un poquito siente consejos que puedes perder tu dinero como he dicho si nosotros invertimos cierta cantidad en una página y ésta sale mal perdemos el dinero con lo cual siempre hay un riesgo en las páginas de inversión podemos perder todo al cien por cien porque una vez que hay un problema sin alguna página siempre puede suceder que perdamos totalmente el dinero y hay que saber que una vez que invertimos podemos recibir o no podemos recibir el dinero en internet no hay nada cien por cien fiable nada es cien por cien seguro y hay que tener la mente como he dicho la mentalidad clara de que si invertimos podemos nos puede salir bien o nos puede salir mal si es muy bonito huye este consejo es muy interesante porque si somos nuevos y nunca hemos hecho inversiones empezamos a investigar vamos a ver muchas plataformas que nos ofrecen mucho en poco tiempo nadie te regala nada en internet nadie te da tanto dinero en tan poco tiempo lo que hay que hacer es ver un poquito es también viene un poco relacionado con las con la primer consejo que es investigar la página hay páginas que no necesitan no necesitan ningún tipo de investigación de comprobación simplemente se les venir son páginas que te ofrecen pues grandes cantidades los porcentajes de beneficio en muy poco tiempo esos tipos de plataformas no son sostenibles y pueden durar unos días o una semana pero van a cerrar porque no es sostenible no es una página que vaya a durar y siempre recomiendo no entrar desde ningún momento en este tipo de páginas reinvierte con cabeza cuando se entra en el mundo de las inversiones también entra este nuevo este nuevo concepto que es reinversión reinversiones nosotros con el dinero que hemos ido ganando de nuestras inversiones lo reutilizamos para seguir invirtiendo con lo cual aumentamos las ganancias esto puede tener un riesgo porque nosotros alargamos un poco la inversión no recibimos beneficios parece que ganamos más pero también las posibilidades y el riesgo aumentan porque nosotros tenemos tener claro que si hacemos una inversión es para primero recuperar el dinero y segundo para obtener beneficios si hacemos las cosas pensando en hasta este punto voy a invertir o reinvierto y retiro reinvierto y retiro es decir organizar un poco como lo queremos hacer lo haremos un poco con cabeza y al menos poco a poco iremos recuperando nuestro dinero y poco a poco recuperaremos todo y incluso tendremos beneficios con lo cual reinvertir con cabeza siempre apostar un poco a la reinversión y un poquito también a la a guardar un poco de dinero para poder retirarlo y así poco a poco recuperar la inversión y llegar a un punto en el que nosotros habremos vuelto a tener el mismo dinero de inversión y luego empezaremos a recibir lo que vienen siendo los beneficios si tienes dudas no inviertas este es el último consejo no hacerlo a la ligera pensar muy bien si queréis invertir en una página todos estos consejos que he dado ese dado anteriormente te pueden servir a tomar una decisión si no tienes muy claro no inviertas porque te puedes arrepentir si sale mal y la verdad que con ese tipo de consejos espero que os haya ayudado a saber un poco cómo funciona este tipo de plataformas a qué decisiones tomar a saber qué hacer en cada momento y que bueno que tengáis que podáis tener mucho más éxito a la hora de usar este tipo de páginas siempre os digo páginas de inversión usar la cabeza y no dejaros llevar por lo que os cuentan simplemente investigar conocer aprender y hacer las cosas de forma organizada para que las posibilidades de tener buenos resultados sean mejores y nada desde aquí me despido espero que os haya ayudado este tipo de consejos cualquier duda o sugerencia abajo en los comentarios lo podéis dejar estar atentos a nuevos vídeos y a el blog en llena tus bolsillos punto com a nuevos artículos sobre nuevas páginas pagos consejos y de todo tipo de temas relacionados con ganancias a través de internet y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós vamos a ver